No se trata de caminar, de correr, de nada. Quédense tranquilos los abuelos. Esto se va a tratar en maratón de juntar litros de leche y cuadritos tejidos de 20 por 20, ¿no? Para armar frazada, ya sea para camas grandes de una plaza, de dos, no me atrevo a decirlo porque ya va mucho, y para cunitas, ¿no es cierto? Porque el frío, tienen muy bravo este tiempo, y la leche es fundamental para el alimento de los niños, así como de gente mayor. Mi misión acá es sumar gente al maratón, voluntades. Si ves que no somos tan joven, pero ya jubilados, ya con hijos casados, y nos tenemos que dedicar a algo, y ayudar es hermoso, es hermoso. Y este maratón, Elvis, se va a realizar en toda la provincia, ¿y qué características va a tener en morteros? ¿Qué día? El día, acá va a ser una juntada el 21 de este mes de junio. Tal y así que estamos hablando, recién estaba hablando, acá el 9 de julio. Si nos puede proveer ese espacio. Va a ser de las 14 a las 17 horas. Vamos a hacer una mateada y nos vamos a juntar, a armar la frazada, todo. Bien, vienen dos chicas de Córdoba también, del espacio, y después vamos a hacer la fiesta grande, porque nosotros somos del departamento San Justo, y por departamento se van a hacer tres donaciones. Así que ya tenemos una en Brisman, otra en Mortero, por supuesto dueño de casa, y el otro nos está invitado a Miramar, se va a invitar Chipión, Paquita, Freire, Porteña, y un centro de San Francisco, que todos pertenecemos al espacio Ilía. Recordemos que a partir del 21 de julio, desde las 15 horas, allí será la convocatoria, se podrá ir ya, ya deberían llevar los cuadritos tejidos. Sí, sí, es lo mismo. Si no los llevan allá, que los traigan acá al centro, va a ser más cómodo. Si van allá, que vayan con los cuadritos, para que entonces ahí nos va a quedar mucho más tiempo para armar las frazadas.